muy buena que tal estáis bienvenidos a mi canal hoy empezamos florida seguimos con el segundo vídeo de la wwe battleground vamos a seguir con la historia ponme una croc cola y una ensalada pantera genial el tipo llama billy huggins hola paul ya estoy aquí en serio cree que es un luchador de que manes va a poder por supuesto ok 1 2 3 billy vuelve a ganar es el amo tío no te prometo nada pero creo que tiene madera para luchar en la wwe no sé macho de la ciudad me da miedo en serio se criaron con serpientes vale ahora vamos a luchar con billy huggins creo que sí billy este es tu battleground de la wwe y se ha corrido la voz si aparece alguien tendrá que defender tu territorio de verdad cree que vamos a tener visitas billy huggins he venido a por ti tenemos visita tú eres el idiota que se crees capaz de competir en el gran robert walt rodito hay que tener valor para dejaros caer por aquí ese idiota es mío bueno necesitamos experiencia que sea un fatal 4 way no sé qué modo de juego este no tengo ni idea y es mi primera vez parece que cada zona la vamos a jugar parece que cada zona la vamos a jugar con un con un personaje diferente vale pero pero podemos utilizar los poderes que ya tenemos seleccionados en la historia como tal vale así que vamos a dejar la misma configuración que al principio y y vamos a reventar lo que no sé si hay que ir eliminando a gente hay que ir eliminando a gente o cómo va o cómo va de este tema de los cuatro es como un free for all vale un todos contra todos un combate de todos contra todos 3 o 4 superstars el ganador será la primera la primera superstar que consigue hacerse un ping a un rival o lo obliga a rendirse con la sumisión el primero el primero wow como pega tío eh hay que ir cargando wow wow pyro qué cojones es eso chaval no sé No sé qué ha pasado ahí con el cocodrilo ese. Vale, entre todos van a intentar fastidiarme. Pero van todos contra mí, ¿o qué cojones? No. Vale, por ahora lo estamos haciendo estupendamente, pero... Voy a hacer el super ping. Vale, este no puede hacer... Este no puede hacer lo de correr y pegar patadas. Este es como más pesado. Voy a intentarlo. Vale, el primero que haga una sumisión a uno cualquiera gana, así que bueno, la primera victoria... Es jodido, ¿eh? Porque si los demás estuvieran pendiente de mí, lo que no sé es cómo cambiar de jugador, me refiero. Cuando tú estás peleando con uno, puedes hacer un cambio de jugador para pelear contra otro, pero no sé cómo hacerlo. No sé qué botón es ese. Patético, perdón, se me ha ido un poco de las manos sin rencores, ¿vale? Vuelve cuando queráis. Espero no haberles hecho nada. Parecían tocados. Lo superarán. Esto lo que hará es que las cosas se pondrán más serias. Sinceramente, Billy, eso espero. Vale, vamos a ir limpiando por aquí arriba. Un uno contra uno contra... Este personaje es más heavier, más pesado, más costoso de mover. Le cuesta más... Le cuesta más moverse. Tiene menos agilidad. Es raro, ¿eh? A mí me gustan los personajes de agilidad porque me gusta ir al ataque. No me gusta defender, no me gusta estar atrás, pero bueno. Este, mira, este es más heavier porque otra vez lo de él, lo de él. Bueno, voy para arriba. Ah, vale, vale, es que... Ya lo pillo. Súper chungo, tío. Es muy, muy pesado, ¿eh? Y no hace nada, tío. No hace nada... Este personaje es como... No está haciendo nada, tío, para subir... Vale, ha hecho defensa, tío. Voy a... Voy a... Esta partida va a costar un poquito más. Joder, me está reventando, ¿eh? Me está reventando en nota. Pero yo no estoy cogiendo público. Me estoy cubriendo y no me cubre, tío. No sé qué narices está pasando, bro. Me está reventando, ¿eh? Me está reventando, tío. Otra vena, tío. Voy a perder, ¿eh? Voy a perder porque no me gusta nada. Ahora lo reviento, ¿eh? Ahora... Ya me voy a... No me gusta nada, tío. No me gusta nada este jugador, tío. No me gusta nada. No me mola nada, tío, este jugador. Cuesta mucho trabajo manejarlo bien. No. Cuesta muchísimo trabajo, tío, manejarlo. Ahora, ahora hace... Mucha tela, ¿eh? Nos está reventando. Voy a intentar utilizar un super ping. No lo voy a hacer porque... Porque no le he hecho mucho daño como para que pase eso, pero... Voy a intentarlo una vez más, a ver cómo va. Vamos a levantarlo y vamos a intentar pegarle un... Un super... Ahora sí, ¿eh? Ahora sí le vamos a hacer un... ¡Ah! Ahora sí le voy a hacer un pin ya, ¿eh? Voy a hacerle la habilidad. Y le tiro... Y le hago un pin ya, ¿eh? GG. Qué poco me gusta este personaje, chavales, ¿eh? Qué poco me gusta este personaje, tío. Personaje muy toscor, al que le cuesta... Al que le cuesta derribarlo como tal. Pero es un personaje también muy lento... Pega regular, ¿eh? No me mola nada, no me mola nada. No os voy a mentir. Pero bueno, a ver si... Vale, nos da nuevo potencial a lo desbloqueado. Reducción de aguante. Reducción de aguante. Vamos a verlo. Billy, paso que vamos. Soltadme. ¿Quién demonios? Creo que se llama Roman. ¿Qué hace Roman aquí? ¿Stone Cole? Estaba firmando autógrafos en la casa del chuletón. Y como Billy dijo que necesitaba más rivales... ¿Cuál de vosotros, Billy? Pues nada, vamos a pelear contra el viejal este. Yo... Yo hubiera puesto... Vamos a intentar utilizar lo de la barra de aguante. Yo hubiera hecho una parte, a lo mejor, de la historia... En la que saliera en vieja gloria. Como Hulk Hogan y esa gente. Porque... Porque sí, porque tienen que salir las viejas gloria, tío. En la WWE. Vale, empezamos bien. Empezamos bien. Este también es un mostrenco, ¿eh? No me gusta nada, tío. Porque no... Porque no pega, tío. No hace nada en movimiento. No hace nada corriendo, tío. Pega muy tocho. Pero no me mola, tío. No, esto no. Voy a esperar... Voy a esperar que suba. Brutal, tío. Pero... Pero... A este sí... Esta bicicleta... Esta... Esta moto... Esta moto la intentamos coger en la primera parte de la historia. Y no nos dejó. Porque era demasiado pesada para el personaje. No todos los personajes pueden coger... Todos los objetos que van saliendo de debajo de... Del ring. Vamos a pegarle duro. ¡No! Nos revienta. Vale, perfecto. Voy a subirme. Le voy a pegar aquí ahora una estocada. Le voy a intentar la sumisión. No creo yo que se pueda. Pronto. No, un par de... Maybe oversum, lo han dicho. Demasiado pronto. Florida no va muy bien, eh. Tiene un par de bugs visuales. ¡Guau, qué bueno, tío! Brutal, chaval. Ahora ya sí lo voy a hacer, eh. Voy a hacer el super pin... Y lo hago. Ya está. Gigi. Buenísima. Vale, pues ya quizás tenemos la mitad hecha de Florida. Derrota Eric Rowan. Habrá que hacer todo el modo historia completo para desbloquear todos los personajes, imagino. Ha provocado a la bestia. Chilo del pantano. The Waxon Family se entera de esto. Saluda a los de mi parte. ¿Quieres que te lleven? Seguro que no. ¿Es familia? Se da un aire. Billy Jaggi. Yo que tú empezaría a dormir con un ojo. ¿Qué es esto? Con lo viscoso que suena, diría que es caca de caimán. No es familia. Vale. Nos quedan ya cinco peleas más o menos. Vale, pues vamos a... Vamos al lío, señor Jake. Ha regresado. ¿Qué pasa? ¿El señor Jake quiere verme? Me voy a la WWE, chicos. Algo hemos oído. Estamos preocupados por ti, Billy. Ha llovido mucho desde que te iniciamos en las artes de la Sierpe. Debo seleccionarme de que estás listo. Vale, pues vamos a luchar contra el pavo este. Vale. Vale, tengo ya todo equipado. Vale, este es más técnico. Lo veis al lado, ¿no? Justo al lado de donde pone el numerito. Uno es brawler, como duro. Y otro es técnico, tecnician. Ah, es coger el dinero, vale. Uff. Hay que tener cuidado. Esta la perdemos, ¿eh? Esta la perdemos, gente. Lo voy a intentar dar un poquito duro. A ver, me va a ganar él a mí, ¿eh? Tiene mucha más técnica. Al principio empieza siempre también mucho más duro. Vale, después de... De este... Ahora... Vale, no pasa nada con que me tire para atrás. Había ahí dinero otra vez. Más dinerito. Perfecto. No. Bueno, menos mal que me he bajado porque al final... No me jodas, loco. La que me ha hecho. Vale, perfecto. Ahora sí me da tiempo a coger... El dinerito de arriba. Aquí también, el de abajo y el de arriba. No, no me da tiempo. Tengo que darle bastante duro, ¿eh? Tengo que... Tengo que darle fuerte. Brutal, qué buena, tío. Vale, lo bueno que ahora está eso... ¡No! No, tío. Me da igual que coger dinero. Porque así me da tiempo a irme a mí. La inteligencia artificial no es muy buena, ¿eh? En algunas cosas... La inteligencia artificial no es muy buena. Mientras que él cogía el dinero... Ya me iba yo. Me podía ir yo. Así que GG. Muchas gracias, bro. Lo hemos reventado rapidillo. Conociendo cómo son los modos, ahora mismo... El nivel de dificultad no parece muy... Muy grande, la verdad. Y la inteligencia artificial, pues no es muy buena. Visteis en el vídeo de ayer cómo perdimos un combate porque... La inteligencia artificial o nuestra máquina debería de haberse ido fuera y se quedó dentro ahí haciendo el carajote. El pupilo super armaestro, qué gran historia. Al menos me contuvo un poco. Yo te he visto dándolo todo. Eso es. Sorpresa. En hora nos falta el buena. Porque Jeff y Morty se pusieron malos. He demostrado estar listo. Prepárate para viajar a Suplex City. Vale, el nuevo potenciador desbloqueado. Super combo. No sé qué significa, pero ahora lo vemos. Vamos a ver aquí arriba también. Otro... Otro... Way 4 de eso. Vale. Tus combos y movimientos especiales infligen más daño de lo normal durante cierto tiempo. Vale, pues este. Yo creo que sí. Ahora mismo esta habilidad o esta combinación es la más idónea. He desbloqueado todos los potenciadores jugando en modo campaña. Si no juegas en modo campaña no puedes desbloquear todos los potenciadores. Está muy bien pensado, ¿eh? Uno de cuatro. ¿Qué tengo que hacer? Combate de una superstar contra un equipo de rivales uno en uno. Para eliminar al rival, hazle el ping hasta que acabe la cuenta obligada a rendirse. Para ganar, elimina a todos los rivales. ¡Uf! Vale, vamos a ver si somos capaces de hacerlo. ¡Oh, mi Dios mío! ¡Es bueno! Es pronto, ¿vale? Vamos a seguir dándole jarillas. Mira, me acaban de tirar un palo. Voy a salirme. Voy a utilizar el palo. Solo vale para un golpe, tío. ¿Qué mierda es esta? Solo ha valido para un golpe. Vamos a intentar hacerlo ya. No, creo que no, ¿no? Uf, de milagro. Uf, de milagro. Ya sí. Ya está. Ya se está hecho. Ahora el siguiente. Vale, voy a gastar la habilidad. Pero no se me ha gastado. ¿Qué cojones? Ahora sí. Vale, lo voy a pegar. Joder. Eh. Es bueno, eh. Es bueno. Es bueno en nota. Vale, lo voy a levantar. Le voy a hacer ahora un... Un poder de los de estamina. Cuando se levante. Voy a... Voy a hacerle ya el power ping. No, le queda un poquito más. Puede que me reviente. Otra vez, tío. Es que me bloquea, tío. Siempre. Me bloquea siempre, eh. Nota. Buah, chaval. Ahora sí. Ya está. Ya está hecho. Vamos, al siguiente. Voy a reventarlo con los combos. Vale. No voy a poder, ¿no? No, no, no. Ni de coña. Le hago la especial. Buf. Voy a saltarle arriba. Le voy a pegar fuerte ahí. 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 Perfecto. Lo reviento. Voy a... Voy a intentar hacerle ya el ping. Vale. Vamos a por el último. Voy a gastar de nuevo lo del... Lo del... Dice winner winner chicken dinner. Lo de... Igual que cuando ganas en el Puggy. Vale. Tendré que... Uh, menos mal. Sin querer, eh. Este es el último, eh. Tenemos que hacerlo bien. No podemos... No podemos meter la pata ahora, eh. Vale, buenísimo. Voy a intentar hacer pupa. No puedo. Ya no, ya voy tarde. Ya voy tarde. Ya voy tarde, pero ojo. Que le he... Que le he empetado, eh. Uf. Ah, lo reviento ahora con la... Con la... Moto. Lo reviento ahora. Lo voy a levantar. Lo voy a levantar. Voy a hacerle ping. Voy a hacerle la sumisión. ¿Llego? Sí. GG. Pues creo que me quedan unos dos combates más y terminamos ya. Vale, victoria. Hemos reventado. La verdad que hemos podido hacer eso porque es duro, eh. Ah, no, no. Quedan todavía tres, eh. Tres combatitos. Vamos al lío. Espero que no sean muy complicados. Porque parece que es de uno contra uno. Y bueno, uno contra uno... Bastante fácil y rápido. Lo que tenemos que hacer es que se... Y este... Tecnician, tío. Otra vez contra este. Contra Jake Robert. Otra vez contra el otro este, que es bueno, eh. Técnicamente te revienta. Ah, se puede utilizar... Usa Battle Book para subir los de nivel. Yo no sabía que se podía... Que se podía subir de nivel los... Los boosters, los... Empezamos bien. Buah, chaval. Ah. No me da tiempo. No me da tiempo. No, no, no. Sube, sube, sube. Buah, este... Esta técnica me encanta, eh. Levanta, perro. Buah. Oh, me la ha contra... Me la ha contrarrestado. Buah, tío. Es que eso de que sea... Técnico, tío. No tan bueno, eh. Me la ha esquivado. ¿Qué cojones? Joder, me está dando la del tigre, eh. Me está dando la del tigre. Este la pierdo, eh. Tengo que darle duro ya, eh. Tengo que reventarlo, tío. Es bueno, tío, eh. Es buenísimo. Ahora le he pegado yo un buen empujón, pero estamos a la par, eh. Estamos casi, casi, eh. Estamos casi a la par. ¡No! Este combate está siendo jodido, eh. Este combate... Sí, sí, sí. Además estoy medio muerto, eh. Buah, tío. Me lo rompe todo en nota. Voy a probar un pin, eh. Voy a hacerle un pin que no va a ningún lado. No va a ningún lado, tío. Tengo que... Tengo que desgastarlo más. Tengo que bloquear eso, tío. Tengo que bloquear eso. Tengo ya la habilidad. Vale, me la ha contrarrestado otra vez, tío. Me está reventando, tío. Me está reventando. Y ya se está regenerando, tío. Corre, bro. Hay que... Hay que darse vida, eh. ¡No! ¿Por qué no lo ha hecho bien, tío? Vaya mierda personaje, tío. No me gusta nada el gordote este. Pega muy fuerte, pero... Está reventando, tío. Me está destrozando. Me está destrozando, tío. Ya me he utilizado el tercer poder. Yo creo... ¿Quién cojones...? ¿Qué es eso? ¿De dónde he cogido yo eso? Si no lo he visto. Voy a reventarlo ahora, ¿vale? Con el... Superpoder este. Da un poquito de burla, pero ya está. Para, para, para. Vale, voy a tirar. Me corta siempre, tío. Me mata, me mata. What the fuck? Me revienta, bro. Vamos a reintentar. Qué putada, eh. Sabía que la perdía desde el primer momento. Me estaba reventando. Me estaba reventando. Vamos a repetir. Hemos tenido ahí la esperanza, pero... Eso de hacer el LT y el RT... Y yo... ¿Qué cojones...? ¿Por qué cojones hace eso, tío? Y se le llena mitad de la barra, bro. No me mola nada, eh. Voy a ponerme en serio. Estoy confiado porque los demás combates los hemos ganado fácil. Y ahora cuando me tengo que poner en serio... No me pongo. Es que no pega, tío. Este personaje es muy malo, tío. Este personaje no me gusta nada, tío. Otra vez. Es que me corta constantemente, tío. No sabía que podía... Que podía cortarle ahí el salto, pero... Ahí está. Vamos. Que no lo entiendo, tío. No entiendo cómo narices... No entiendo cómo narices... El nota me corta todo. Automáticamente todo. Súper raro, tío. Súper raro, loco. Y me bloquea hasta las superhabilidades, tío. Brutal. Parece que necesitan ayuda. Tal vez está bajo el rango. No. Otra vez el palo, tío. No, no, no me vayas a dar, eh. ¿Qué hago en tu vida? No entiendo esta habilidad, tío. No entiendo esa habilidad rotísima de que me corte todo, tío. Voy a intentarlo hacer un ping. Es pronto, muy pronto. Tengo que dejarlo reventadísimo. No. Es que encima, este tipo de personaje... Este personaje... Pero de repente... ¿De dónde aparece la moto, tío? No lo entiendo. ¿De dónde aparece la moto de repente, tío? No entiendo por qué me corta todo. Es horroroso. Es horroroso. Me corta todo, tío. Voy a tirar yo la habilidad de la derecha del todo. La fuerte. Él ha tirado la de la cura. Pero yo he tirado la de... La de reventarlo. Me está reventando, tío. Supuestamente... Debería hacerle yo más daño. Es que, tío... No lo entiendo, tío. Yo sé que no traes de técnica... Y puede evadirme y tal... Pero, joder... Hasta tanto punto, tío. Es brutal, eh. Está al máximo de potencial. Es brutal, tío. Otra vez, tío. Qué va, qué va. Me revienta, tío. Voy a darle caña ya... Y voy a hacerle el power pin, eh. Otra vez. Me corta constantemente, tío. Me lo corta constantemente, tío. Vale, para arriba. Buenísimo, tío. Le voy a hacer el pin ya, eh. No. El poquito de vida que le quedaba. Otra vez. Lo voy a intentar hasta la saciedad. Ahora creo que sí, eh. Ahora creo que sí. Uf. Estoy chorreando, tío. Qué personaje más malo, tío. Qué personaje más malo, hermano. Es malísimo, tío. El Billy Huggie. Qué malo, tío. No me gusta nada. Qué movilidad tan reducida. Me bloquean, me contraatacan, me revientan. No me mola nada, tío. Recompensa, habilidad. Nuevo potenciador bloqueado. Maestro de armas. Vale, voy a terminar. Pon este de arriba. Hacemos el de abajo y ya hemos terminado. Pero joder, eh. Es muy malo, tío. No me gusta nada, tío. Pega muy fuerte. Pero es como muy lento. El daño que inflija. Con arma aumentará durante... No, no, no. No me interesa. No me interesa. Let's go. Vamos a luchar contra Bobby Lashley. Powerhouse. No sé qué significa eso. Hay diferentes tipos de... Superhabilidades dentro de cada personaje, digamos. Cada personaje es de una rama. Vamos a ver si somos capaces de reventar a este más fácil que a lo anterior. Buah, chaval. Es que, tío, es horroroso. Estos personajes, tío... En plan... Estos personajes están... Pensados, tío. Son jodidos, eh. Oh, toma. Ah, no me da tiempo. Y esto, tío. Yo no sé lanzarlo a... Yo no sé lanzarlo al cocodrilo, tío. Yo he amenazado a mí constantemente. Voy a coger el palo ese. No, tío. Que no me da tiempo, tío. No da tiempo a interaccionar con las teclas, tío. Vamos a empezar a hacer especiales, tío. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Es que no se... No sé... Algunos ataques no se... No se pueden defender, tío. ¡No! Está como bugueadillo un poco el tema de los ataques especiales, eh. Se ve ahí un poco regular. No sé tirarlo... No sé tirarlo a los tiburones, tío. A los... A los cocodrilos. Otra vez al cocodrilo. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez al cocodrilo! ¡No! ¡Otra vez, tío! ¡Me cago en mi vida, loca! Vale, menos mal que me... Menos mal que me tira para adentro. Voy a tirarle ya una habilidad. No, es que es jodido, tío. No te da tiempo de interaccionar con las teclas, tío. Me lo contrarresta. Le tiro al especial. Va a ir a tela. Me sigue parando todo. Es horroroso. Otra vez al cocodrilo. ¡Qué pesadilla! No lo entiendo, tío. ¡No! Es que, si está subiendo y le golpeo, tío. ¿Por qué no le... ¿Por qué no se queda golpeado, tío? Otra vez al cocodrilo. Me parece súper pesado, tío. Y yo no sé por qué no te explican cómo hacerlo tú. No. Ya me está... Ya me está haciendo sumisiones, tío. ¿No está? Está reventando, tío. ¡Corre, bro! Es horroroso, tío. No entiendo nada. No entiendo cómo me está reventando, tío. Otra vez bloqueado. No entiendo nada. No entiendo nada. Otra vez me hace el especial. No entiendo, tío. Es que el nota me golpea siempre y yo a él no le puedo golpear. A ver si me deja golpearle... Un poco, tío. Voy a hacerle la especial. Voy a utilizar el power pin. Y voy a intentar hacerle ya el pin, tío. Venga, hombre. Tu casa, pesadilla. ¡Uf! ¡Qué locura, tío! Este personaje no me está gustando nada, tío. Se me está dando fatal. El Billy Huggies este. Menos mal que ya creo que solo nos queda... Un combate con él porque... La verdad que está siendo un poco... Un poco pesadilla esta parte de la historia con... Con él, ¿eh? Vale, nos dan ya el nuevo personaje, Bobby Lash. Y vamos a... Nos queda terminar. Pues vamos a luchar contra este señor. Llega tarde. Si Power dice que viene, es que viene. Un que me dice... No creo. Es muy grande. Esto no se va a quedar así. ¿Quién ha sido el cretino que ha dado las indicaciones? ¿Te bañas aquí? Me temo que los que hay más en el novato aún menos. Dale su equipo... A lo bestia. Vale, este es el último ya de Florida. Está, por lo visto, reclutando gente de diferentes sitios. Y en este caso, pues el de Florida parece que soy yo. Otro que va a ser Powerhouse. Que es como el anterior. Este puede también que nos reviente. Es que... Además es legendario, ¿eh? No sé yo cómo se nos va a dar, pero... Este personaje... Vamos, tío. Buah, tío. ¿Cómo me...? ¿Cómo me...? ¿Cómo...? No lo entiendo, tío. No lo entiendo. ¿Cómo me para todo, tío? No, esto no, tío. Estaba pensando ya en la patada combo. Vale, esto es el cabezazo. Pero tengo que hacerle la patada combo para que me dé. Ahora sí. ¡No! Es que... No te da tiempo, tío. Porque estás pulsando la A, por ejemplo, para levantarte y del tirón te sale la X. Y ya la has dado la A sin querer. Vamos a intentarlo. A ver qué pasa. Nada. Imposible. Vamos a leer. Vamos al lío, vamos al lío. ¿Le puedo dar? Sí, le doy. Vamos a seguir desgastándolo. Ahora voy a hacer el especial otra vez al cocodrilo. ¡Qué pesadilla! Vale, voy a hacer ahora el... El especial. Ahí está. Que no lo entiendo, tío. No lo entiendo porque él me puede cortar algunos movimientos y yo a él no. Vale, creo que puedo. Es mío. Sí, señor. Voy a pegarle un par de veces para desgastarlo. Voy a seguir castigando a Hierro. No, me lo hace. Me lo hace. Yo ahora voy a utilizar ya el super ping, ¿vale? En cuanto pueda... En cuanto él termine su habilidad... Voy a utilizar el super ping. Si me deja claro y no me revienta. Muy falso, tío. Muy falso porque le estaba haciendo un combo yo a él, tío. Vale, perfecto. Ahora sí lo voy a hacer. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo el super ping. No. Uno más. No, tío. Pero si le estoy haciendo... Buah. Brutal, tío. No, no, no. Date prisa. Otro barco de cocodrilo. Estaba claro, tío. Al final voy a perder, ¿eh? Lo he tenido ahí... Lo he tenido ahí a... A la manita. Y al final... Lo tengo todavía, ¿eh? No me he tirado a tomar el cocodrilo, tío. Qué pesado soy, tío. Muy pesado, bro. Otra vez. Ahora me va a hacer especial el... Nada, me va a hacer una sumisión al final, con la caraja. Ya verás. Voy a hacer la habilidad. Voy a tirar el super ping. Y ya tengo que... Ya creo que sí, ¿eh? Sí, ya sí. Ya no tiene nada de fuerza. Por lo tanto, sacaba. Y G, G. Uf. Hemos sudado, ¿eh? Con el grandote este para... Notas una mole, tío. No me gusta nada, tío. A ver si... Espero que el próximo sea un poquito más ágil o largo. Porque la verdad que... Que el modo este de Florida ha sido una puta locura, tío. Nota gordísimo. Muy tocho. Pegaba más que a de mil duro, pero regular. Has tenido suerte. Ya veremos lo que pasa en mi territorio. Lo lograste, Billy. Tienes el billete para... Por Excel Manía. ¿En serio? ¡Ay, mi espalda! ¡Ay, lo siento mucho! Era mi intención. No pasa nada, pero no me decepciones. En broxpera, lea. Let's go. Ya podemos luchar en Everglade. Vale. Así que ya tenemos esto completo. Y lo siguiente que haremos es México. Así que bueno, vamos a hacerlo por aquí. Espero que os guste. Si es así, que le deis un like y que compartáis. Para que podáis llegar a más personas. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!